Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, últimamente la verdad es que no he tenido tiempo para grabar ninguno, así es que tengo un montón de libros para comentaros. Lo que voy a hacer en este vídeo es que me voy a poner al día con todas las lecturas que leía a finales del año pasado, así a ver si ya puedo comenzar de cero y ponerme al día correctamente con las del 2018. Entonces os comento, en primer lugar estuve leyendo este libro que se titula Hollow Pike. Es un libro bastante sencillo, es juvenil, pero sí que tengo que deciros que la verdad es que me resultó una sorpresa agradable porque no esperaba gran cosa de él y en cambio me entretuvo un montón y lo leí muy rápidamente, lo leí en dos ratos, tiene 320 páginas, pero ya os digo, no esperéis una gran cosa porque es una lectura sencilla y tal y juvenil, pero yo creo que sí que lo puede leer en este caso cualquiera porque no me resultó así un poco infantil ni nada, pese a que la trama va de una chica que se marcha de su antigua ciudad y su antiguo instituto porque es maltratada por sus compañeros y entonces quiere comenzar una nueva vida en una nueva ciudad. Entonces pues vemos cómo se desenvuelve en este nuevo ambiente, en este nuevo instituto y luego con unos nuevos amigos que crea que ahí vamos a ver de qué manera se va a ver inmersa en un misterio a través de estos nuevos compañeros que algunos son recomendables, otros un poco menos, algunos a priori pueden parecer un poco estereotipados, pero luego descubrimos que tienen otra doble cara, etc. La cuestión es que cuando escuchéis esto ya sé que vais a decir, uy un poco rollo, estos líos de instituto con la típica chica que ha sufrido bullying, etc. Pues sí, yo también pensé lo mismo cuando comencé, pero ya os digo que luego me resultó súper entretenido. Entonces en este aspecto lo recomiendo bastante para pasar el rato. Luego estuve leyendo Jonathan Strange y el señor Norrell. A ver, este libro es bastante recomendable porque tiene una historia muy bien elaborada, está muy bien trabajado, está muy bien escrito, ya sabréis todos los que lo conozcáis, aunque sea de oídas, que está escrito de una manera así como si fuera antigua, como si fuera por ejemplo cualquier novela de época o de Jane Austen o algo así. Sí, entonces, como digo, está muy bien, pero la verdad es que hay que tener bastante paciencia. Merece la pena leerlo, pero es un tocho que no veas, porque esta edición tiene 800 y pico páginas, pero tiene la letra muy pequeña, por lo tanto podría ser con una letra normal un libro de mil y pico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si me decís y lo recomiendo, hombre, pues si sois amantes de la fantasía y esta es una fantasía diferente y especial y tiene una ambientación de época, pues sí que lo recomiendo, ¿vale? Porque merece mucho la pena, sobre todo, ya os digo, por lo bien escrito que está. Pero tenéis que tener paciencia y tenéis que saber a lo que os enfrentáis. Os enfrentáis a un libro muy gordo y a veces un poquito denso y un poquito que hay que tomárselo con calma, que no es una lectura así ligera ni trepidante, ¿vale? Pero creo que es una muy buena novela y como amantes de la lectura, pues creo que tarde o temprano creo que se debe de leer, ¿vale? Luego os comento, a ver que no me salte ninguno, os comento que me estuve leyendo el quinto de Harry Potter y este me estaba resultando un poco más pesado que los demás, no sabría explicaros por qué, pero sí que recuerdo que llevaba ya un montón de páginas, a lo mejor llevaba, pues yo qué sé, aquí tengo la marca que me lo puse para comentároslo, yo llevaba 500 y pico páginas y me estaba pareciendo, tuve la sensación de que todavía no habían pasado demasiadas cosas en la trama, ¿vale? Como si yo esperara que pasaran más. Y entonces, pues bueno, se lee bien como todos los de Harry, pero me resultó a mí personalmente un poquito más lento y no sé, como que de momento creo que es el que menos me ha gustado de los que he leído hasta el momento. Luego, por otra parte, a ver que tampoco, es que hay algunos que no tengo aquí en físico y por eso me los he apuntado, porque no me los quiero saltar. Entonces, antes de pasar con este, os quiero comentar que también estuve leyendo Ubik, ¿vale? Que ya sabréis que es un clásico de la ciencia ficción que está muy bien considerado. Fue elegido para leerlo en el club de ciencia ficción y fantasía, porque si no yo no lo hubiera leído porque no me apetecía en esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo abandoné. ¿Por qué? Porque se me juntaron dos aspectos. Primero, que en estos momentos, como os digo, no me apetecía. Y segundo, que me pareció tan sumamente surrealista, que es que no me estaba gustando, porque al principio empezó bien y yo no estaba entendiendo todo, pero luego vi que aquello se iba de varas, que se iba de madre y que resultaba tan lioso que no conseguía centrarme en la lectura. Y entonces, como leía tres o cuatro páginas y no me estaba enterando, porque sin querer me ponía a pensar en otra cosa, me tocaba volverlas a leer, hasta que me aburrí y la abandoné. Y pensé, bueno, este no era el momento, no me apetecía para nada, pese a ser cortito, que yo en otra ocasión lo hubiera leído sí o sí por ser cortito, porque no me gusta dejarme los libros a medias. Pero bueno, lo tuve que dejar, no era para mí. Luego también estuve leyendo Cuervo Negro. Cuervo Negro me lo prestaron y Cuervo Negro debo de decir que es una novela que la verdad es que no me gustó mucho, pese a ser, pretende ser una especie de novela negra, pero yo creo que no está bien elaborada en muchos aspectos, ¿vale? Se lee bien, porque se lee fácilmente, pero por ejemplo, había veces en las cuales, había momentos en los cuales yo no me resultaban creíbles algunas escenas que pasaban, ¿vale? por los personajes que estaban en ese momento en juego. Por ejemplo, a ver, bueno, no voy a hacer spoiler, porque spoiler sería, pues eso, descubriros el grueso de la novela y el desenlace. Pero por ejemplo, para poner un ejemplo, se dan a lo mejor algún tipo, digo alguno, para no desvelar más, algún tipo de abuso contra algunos niños, ¿vale? En un momento determinado. Entonces, es como que se cuenta como de muy precipitado y muy simple. Entran en tal sitio, abusan de ellos, bueno, se te da a entender que abusan de ellos porque ni siquiera queda muy claro, tú lo supones, y ahí, y ya está. Y ahí queda la cosa, y tú dices, bueno, pero es una cosa tan importante como esto y tan determinante para la trama como puede ser un abuso infantil, me la cuentas en dos líneas que encima yo la tengo que suponer, y ni siquiera se ha explicado nada de cómo era el momento, ni qué se dio, ni cómo se sintió ninguno de los que están participando ahí, todo súper pasando por encima, ¿vale? No sé cómo explicaros, pero... Y entonces no resultaba nada creíble, porque es que te lo estaban contando de tal manera, aparte de que se dan unas circunstancias en ese momento que no hacen para nada creíble que eso pueda llevarse a cabo, ¿vale? Entonces, cosas así me encontré más veces en la trama. Me encontré a lo largo de la novela otras cosas que yo tuve que volver a releer porque yo decía, no doy crédito, esto no puede pasar así, como que sucedían cosas en algunos lugares que era imposible que sucedieran, o sea, físicamente imposible que sucedieran. Entonces yo tenía que volver atrás y tenía que releer por si yo lo había entendido mal, pero yo volví a entender lo mismo, aunque tampoco me esforzaba mucho en, no sé, en fijarme porque yo quería avanzar con la novela, yo no quería estar parándome cada dos por tres, a ver si es que esto realmente está mal escrito, y le han puesto así, ya la pongo esto y punto, o si realmente es que yo lo había leído mal y lo había entendido mal. Entonces me iba encontrando con todas esas trabas y con cosas que hacían que fuera trompicones, que tuviera que releer y que me parecieran poco creíbles algunas escenas, entonces por eso el libro en conjunto no me gustó, porque un libro así, pues, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, como entretenimiento repito que para pasar el rato se lee bien, no es nada complicado que digas, es tan pesado que no he podido con él, o es infumable o tal, pero claro, yo le encontré todas estas pegas. Y ahora os quiero hablar de uno de los libros que más me gustaron de todos los que leí el año pasado, se trata de La piel fría. Es un libro bastante, así, inquietante, y yo creo que podríamos catalogarlo como del género de terror, y resulta que nuestro protagonista, que es irlandés, todo esto está ambientado a principios de los años 20, si no recuerdo mal, pues quiere dejar, digamos, atrás su pasado, porque ha estado así involucrado en la guerra de la independencia irlandesa, etcétera, etcétera, y entonces se marcha a aceptar un puesto que nadie quiere, como meteorólogo, en un islote perdido de la mano de Dios, en mitad del océano, que está alejado de las rutas marítimas. Entonces también tenemos que tener en cuenta en qué año se desarrolla, que va a estar bastante aislado el protagonista, porque no es como ahora, que tenemos toda la comunicación y todos los medios de comunicación que queramos al alcance de nuestras manos, sino que, como digo, es en los años 20. Entonces, cuando llega allí, se va a encontrar con que solo va a compartir el islote y va a convivir con el que está encargado de la vigilancia, o sea, es el encargado, perdón, del faro, ¿vale? Y luego resulta que donde viene aquí el meollo de la cuestión y lo que hace la novela inquietante es que hay unas criaturas que van a aparecer por la noche, que van a emerger del mar, que son bastante terroríficas y atacan el islote, pero con una, vamos, con una hazaña y con una crueldad que no veas. Y a priori, esto puede sonar un poco rocambolesco, un poco raruno, pero, no sé, es un libro que da para hablar y para comentar muchísimo, porque es que provoca un montón de debates morales, o sea, que digamos que como lo de las criaturas es como que es como una excusa, ¿vale? para hacerte reflexionar sobre muchísimos aspectos de la naturaleza humana. Solamente con estos dos protagonistas el libro da muchísimo de sí y a pesar también de ser cortito. Yo lo que os recomiendo sobre todo y quiero hacer especial hincapié es en que si podéis lo leáis con alguien, no a la vez, evidentemente, bueno, si podéis, sí, si cada uno tiene un libro, pero bueno, que puedes leerlo tú y luego prestarle el libro a quien te dé la gana, a tu madre, tu tía, tu vecino, tu amigo o tu primo, pero vais a desear muchísimo poderlo comentar con alguien cuando finalicéis la lectura, porque nos dio un montón de sí en el Club de Misterio para comentar y ya os digo, es que vais a entrar en un montón de debates morales y vais a empezar ahí, ¿tú por qué piensas que pasó esto? ¿y por qué actuaría de esta manera? Yo pienso que actúo por este motivo, ah, pues yo creo que no, yo creo que es que actúo por el otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un libro muy bueno, muy recomendable, tiene como un poco, el estilo narrativo no, pero sí que recuerda un poco a estas historias así como de Stevenson o de Lovecraft y lo recomiendo muchísimo, como es cortito lo podéis leer y lo podéis comprobar por vosotros mismos y sobre todo si tenéis oportunidad debéis de comentarlo con alguien porque ya veréis como cuando terminéis deseáis hacerlo. Luego os voy a comentar que leí la elegancia del erizo, que aquí lo tengo, este sí que lo tengo en papel, la elegancia del erizo la verdad es que al principio estaba a punto de abandonarlo porque me parecía un poco rollo, porque resulta que es un poco así, ¿cómo os diría?, inspira un poco reflexiones así como filosóficas. Entonces, a mí esto me gusta mucho, pero me parecía que era demasiado pesado, era como que trama, no encontraba casi y eran unas reflexiones filosóficas, pero muy largas, de muchas páginas y páginas, y yo decía, uy, esto en este momento, bueno, ni en este ni en ninguno, porque es que me parecía pesado, pero quise dar una oportunidad porque me pareció que estaba bien escrito y además había leído muy buenas críticas y tal, y entonces la verdad es que al final mi balance fue positivo, mereció la pena, porque un poco más adelante, pues como que nos vemos bastante identificados, aunque no se parezcan en nada a nosotros, con algunos de los personajes, o bueno, o ya más que identificados, como que los sentimos cercanos, ¿vale? Entonces esto hace que nos metamos más en la historia. Y luego tiene un final que la verdad es que me pareció sorprendente y de esos que te quedas un poco en shock, porque yo no me lo veía venir ni me lo esperaba. Es un final que, bueno, es que no voy a decir cómo es el final, porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero que, aunque no pueda, aunque no, solamente diré que aunque no sea un final el más feliz del mundo, por decirlo de alguna manera, creo que es un buen final para la novela, porque te deja noqueado, porque es también de estos que comento a veces que cierras el libro y te tienes que quedar un rato asimilando lo que acaba de pasar. Y por eso, bueno, pues solamente por eso creo que es bastante recomendable. Y además sé que hay muchas personas a las cuales no les ha parecido así un poco pesado como a mí. Entonces, pues a lo mejor vosotros entráis en la parte esa que lo leéis bien y no os resulta pesado. Luego, os comento que leí, a ver, este también lo tengo, sí, lo tengo aquí. Leí Nadie te encontrará y este también, debo de decir, que es uno de los que más me ha gustado de todo el año. ¿Por qué? Porque lo leí, vamos, es que, a ver, este libro no le vamos a pedir para el Salomón. Este libro es como si, digo, a veces como esas pelis de sobremesa, de misterio, ¿vale?, que echan en la tele de sábado por la tarde, que te gustan un montón y que las ves que no puedes parar de verlas. Bueno, pues de ese estilo, pero bueno, quizás con un poco más de calidad porque yo lo he encontrado bastante bien escrito y no lo he encontrado así flojito que he dicho, uy, lo veo un poquito así flojo el estilo de la autora, ¿no? La verdad es que lo he encontrado correcto, pero, claro, es una novela de misterio así, novela negra, va de, bueno, como se puede ver aquí, solamente con ver la tapa, ya lo vemos, de una chica que es secuestrada y entonces todo lo que, la vida que va a llevar y cómo va a convivir con su secuestrador, pero es muy bueno e incluso cuando hablé de él en el Instagram que dije que lo estaba leyendo, todo eran comentarios positivos, me encantó este libro, me gustó muchísimo, uno de mis libros preferidos. Quiero decir que muchas veces libros así comerciales y de una trama a lo mejor simple olla trillada como puede ser un secuestro, pues puede parecer como que vamos a leer más de lo mismo, como que va a ser una novela para pasar el rato y sí, es una novela muy entretenida para pasar el rato, pero la verdad es que me gustó muchísimo porque estaba deseando tener un rato para leer y me la leí, yo qué sé, en dos días y ya sabéis que esto para mí tiene muchísimo valor, bueno, yo creo que para mí y para cualquier lector, no algo que te propone, no me sale la palabra, que te dé tanto entretenimiento, ¿vale? y que no puedas parar de leer, entonces eso es lo que vais a encontrar aquí, si tenéis ocasión, creo que debéis de leerla porque además también con muy pocos, muy pocos protagonistas, da mucho de sí y también te da escenas tremendas que bueno, que te hacen reflexionar y bueno, me gustó mucho la verdad, para ser el tipo de novela que es, se sale de, sobresale entre las de su estilo, en mi opinión. A ver, ¿qué más? Luego os voy a comentar que estuve leyendo Sangre derramada, resulta que esta es una trilogía, lo que pasa es que se pueden leer independientes porque nuestra protagonista, digamos que cada uno de los libros, bueno, perdón, ya no sé si es trilogía porque es que yo tengo tres, pero creo que luego ha sacado más volúmenes de la misma protagonista, pero bueno, da lo mismo, a lo mejor ya hay, si no me equivoco, creo que a lo mejor hay editados cinco, bueno, me da lo mismo, que sean tres que cinco, la cuestión es que se pueden leer independientes porque lo que os quería decir es que nuestra protagonista en cada uno de los libros se enfrenta como a unos hechos diferentes o a algunos casos diferentes porque normalmente van sobre un asesinato, ¿vale? La trama gira en torno de un asesinato. Entonces, el primero que se llama Aurora Boreal me gustó muchísimo porque me metió en esta ambientación de, si no recuerdo mal, el pueblo así que se llama Kiruna, ¿vale? Que es un pueblo pues de estos de todo nevado, que no sé, que te mete ahí mucho en esa ambientación así como el pueblecito aislado, entre la nieve, no sé qué, donde se comete un crimen y yo recuerdo que lo leí súper bien y me gustó muchísimo, lo cogí con muchísimas ganas, quizás por eso cuando coges algo con muchas ganas a lo mejor es que te gusta más de lo normal, no lo sé. La cuestión es que yo ya había oído del anterior, que es este que os estoy comentando de Aurora Boreal, que no había gustado mucho en general y yo dije, ay pues si yo lo leí muy bien y a mí me gustó un montón y me pareció entretenido, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, luego resulta que me leo este y la verdad es que este me ha costado, que me he tirado por lo menos mes y medio con él porque es que no me apetecía nada leerlo, por eso he leído poco a finales de año, porque me tuvo súper parada, ¿vale? la lectura de este libro porque tiene 400 páginas, pero bueno, ya veis lo que son las páginas, que esto yo lo hubiera leído como mucho, a lo mejor en 4 o 5 días o si hubiera estado muy liada pues en una semana, pero es que estuve por lo menos un mes y medio porque es que lo miraba y decía, ojo, es que no tengo ganas de leerlo porque yo creo que el problema está en que claro, tú empiezas la novela y te quieres enfrentar a lo que estás buscando cuando coges un libro así, a un caso, a un crimen que se ha cometido y ver pues qué protagonista salió en el libro, cuál piensas que puede ser el culpable, cómo va la investigación, etcétera, etcétera, en el perfil de cada uno de los personajes contándonos la vida de fulano, toda la vida de mengano, la otra vida de sotano y encima de una manera lenta que es que está terminando el libro y dices, pero ¿quién va a ser el asesino? Porque estoy aburridísima, me está contando las vidas encima aburridas para mi gusto de 4 o 5 personajes o habitantes del pueblo que no me están interesando para nada porque cuando esto tú lo haces con gracia, yo que sé, por poneros un ejemplo, se me ocurre que muchas novelas de Stephen King mientras está contando la trama saca ramas contándote a lo mejor el pasado o vivencias que marcaron a los protagonistas, pero eso la enriquece porque te lo cuenta de una manera que te interesa un montón, primero, y segundo, te hace cercano al personaje y entonces te enriquece la novela, pero aquí al contrario, aquí era de, bueno, ¿cuándo vamos al caso que tenemos que investigar? Si me estás contando unas vidas muy aburridas y de una manera así como profunda, pero es que yo no buscaba eso en este libro, entonces, la verdad que no me gustó por esto que os estoy contando y no digo que esté mal escrito, también lo veo correcto, no he encontrado nada que os pueda comentar, me parece que está mal escrito por esto o por lo otro, no, pero me resultó un rollo de que, no sé, tengo el tercero para leer, ya veremos a ver cuándo lo hago, o si me animo. Bueno, y ya para finalizar os voy a hablar de la última lectura que tuve, que fue El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que bueno, como ya veréis, me he quedado ya sin luz, he tenido unos pequeños problemas técnicos y ya se me ha hecho tarde, pero bueno, termino el vídeo. Este clásico es bastante recomendable porque bueno, ya sabéis que es todo un icono dentro de la literatura, lo que pasa es que claro, como yo ya conocía tanto la historia, porque ya en películas, yo que sé, en cuentos adaptados, obras de teatro, en fin, tantísimas veces que conocemos la historia y ha llegado hasta nosotros que claro, yo no he encontrado ninguna sorpresa durante su lectura, pero bueno, evidentemente es un gran clásico, está muy bien escrito, tiene mucha profundidad y bueno, pues te recuerda mucho cuando lo estás leyendo, por ejemplo, a cualquier obra de Dickens o de Poe, me lo recuerdo bastante y bueno, es bastante recomendable, si no lo conocéis, pues conocerlo de primera mano, pero bueno, ya os digo que es que a mí no me entusiasmo demasiado no por nada, sino porque ya conocía paso a paso todo lo que iba a suceder en la historia, pero bueno, también os lo recomiendo. Y bueno, pues hasta aquí llegaron mis lecturas, ¿vale?, de finales del año pasado, las he resumido en este vídeo para ponerme al día y solamente os comento que estoy leyendo Ritos funerarios, que es un libro bastante recomendable que bueno, lo habréis visto a lo mejor mucho por ahí por los blogs, por los canales, yo lo tenía de hace bastante tiempo y lo recomienda mucho la gente que lo ha leído, yo llevo casi la mitad porque es que estoy teniendo muy poquito tiempo para leer, pero bueno, espero terminarlo pronto y traeros mis impresiones y nada más. Bueno, me despido, muchas gracias por estar ahí, hasta pronto.